Un hombre ahora ando bien cansado Mada mas ayude a mover un chingo de cosas Baje el colchon que estaba aqui Estoy disfrutando por ultima vez mi Mi base de cama Ya la voy a regalar Todavia voy a morir Es lo que me gusta La compre con su trabajo en el debate Se mas que fue la La primera base de cama que me compre La primera y la unica No me he comprado otra Nada mas que me voy a mudar Por eso estoy moviendo todo Y Y al lugar donde voy pues no cabra Y hay una base de cama ahi Y esta un colchon Entonces me lleve el colchon de aqui Y ya se que un dia voy a ocupar una base de cama Y van a estar mas caras Porque esta me costo Porque esta me costo Cuanto? 700 800 700 pesos Algo asi Unos carpinteros Los carpinteros Las hacien De hecho Eran unos carpinteros No se si todavia estan Que estaban Eh Los carpinteros Y ahora Y ahora Nada mas hay un dia Pero bueno si esta bien reportado Lo que me dice la mente Y voy a extrañar mi Mi basecita Mi basecita Mas que nada por Por como huele Maderita A ver A ver si mas adelante Me puedo comprar otra Otra que huele igual Ja ja Ya por carpinteros Ay me estaba viendo que Se me miraban como hundidos Los Los cachetes Haber enflacado Porque estos dias No he estado desayunando bien Y he andado haciendo como mucho ejercicio Y en el sol Asi de andar en bicicleta Desayunar Y en el solas Ya me dijeron que parecia Fokemon Pero no hombre Y pues ya Aquí disfrutando una ultima vez Mi baseca No se si eso tambien sea capitalismo Que piensen ustedes El orgullo de poseer No es orgullo Es como Una desatisfaccion Porque fue donde dormia Estaba a gusto Si la quiero la neta pero Si la quiero la neta pero Tengo que llevarlas Tu huevuto Hasta cabrón Yo mañana tengo que ir a huevuto A revisar las cosas que Que deje ahí Y tambien tengo que ir al centro Mañana me esperan Un dia largo Ya deberia dormirme Son las tres Y es el tiempo del video Son las dos de la mañana Por eso Con ojeros Por eso que les digo Por andar desvelándome Y por Con oración de ejercicio Sin desayunar Muy mal Que chamangos Ya hay amar todo este ángulo Jajaja